Un solo pase para la gran final del próximo martes, y son los pequeñitos, ya vieron, ¿verdad? Ay no, me parte el alma. Que pase al centro el escenario, desde Houston, Texas, la niña que salvó Pepe Garza, Valerie Vargas. Vargas. De América, no lo digo. Vargas. Vargas. Preciosa. Desde Denver, Colorado, el niño que cantó con el yaki en un escenario, Cris Sotelo. ¡Qué es! ¡Dale, dale! ¡Ay, se me gallo! ¡Se me eche muñecón! Desde Sacramento, California, ella es Mere López. ¡Bravo! ¡Qué guapa, Mere! Y por último, el sobrino del tío Loco. Hoy, viene solito. ¡Ah, el gareche título está muy feo! ¡José Ángel Carrasco! ¡Ay, no! ¡Píralo! ¡Píralo! Se enojaron porque te presenté por tu tío Loco. ¿A ti te molesta? Sí. No, el palpete de oro. Pero a lo mejor a la otra copa es como que el tío Loco, ¿qué onda, pues? El palpete de oro. ¿Cómo lo recuerdas más al señor? El tío. El tío. Uno de mis tíos favoritos. ¡Ah! ¡Ah, el tío! ¡Eso es que hay enfrizado el tío, la neta! ¡Va a estar buena esta competencia! Suerte. Comenzamos con la más alta, la que salvó a Pepe Garza. Valerie Vargas. Luz, cámara y acción. ¡Hola! Ahora les quiero presentar mi humilde hogar donde vivo con mis papás y con mis hermanos que ya están haciendo males. Mi papá trabaja en la construcción y mi mamá vende quesadillas, tortas afuera de una gasolinera. Ahí tiene su lonchera y yo le ayudo. Y como tenemos animalitos, también les doy a comer. Este gallo se llama Paco. Tengo talento, mucho talento, me ha hecho vivir lo más bonito. Cuando estoy ayudándole a mi mamá en el puesto de comida, gente me reconoce. Y digo... Todo ha sido especial. Hacia la periodicidad. A los jueces les gustó. Pero yo nunca me imaginé las palabras de Pepe Garza. Cantas muy bonito y te felicito. ¡Oiga, te amo, Pepe! Y yo... No lo podía creer. Y cuando comencé a cantar, lo hice muy flojo. Solo Ana Bárbara votó por mí. Y no tuve los votos suficientes para pasar a semifinal. Me parezco el emoji. Le quiero dar mi voto a Valery, que le echó muchas ganas y canta muy bonito. La persona que yo menos imaginaba, usó su voto. Me siento como especial. Merezco una palomita en preparación y ensayo. Porque ensayé mucho, 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 mucho. Porque yo quiero ser la que llegue a la final. ¡Echale del alma! Y que ese amor que usted siente, le nace del corazón. Me nace del corazón. Y séle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón. Y el corazón me domina. Y usted me enamora a vos. Quiero decirle mil cosas. Que no hace poquito tiempo. Sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios. El agua de amor divina. Tomarla de beso en beso. Me estoy muriendo de sed. Me nace del corazón. ¡Valery Vargas! ¡Valery Vargas! ¡Chiquita! ¡Qué linda! ¡Valery! ¿Cómo te sentiste? ¿Valió la pena el riesgo? ¿Crees que te arriesgaste demasiado? Me arriesgué demasiado. ¿Así sientes? ¡Ay, chiquita! ¿No te gustó cómo te salió? No. ¿Qué no te gustó de parte de tu participación? La última nota. Como que no la largué suficiente. Estás muy nerviosita, mami. Un poquito. ¿Con quién quiere que empiece? ¡Valery! ¿Con quién? ¡Con Don Cheto! ¿Con Don Cheto? Está muy graciosa. Vamos a empezar con Don Cheto. Don Cheto, ¿le dio una nota muy alta? Le di una nota alta, claro. Un 9 en riesgo. Le agradezco mucho el riesgo que tomó esta noche. Y tiene un 6 en conexión con el público. Muy bien. La suma de las 10 categorías es de... 75. Muy bien. ¿Con quién seguimos, Valery? Pues conmigo hay que darle a sí. ¿Va? Te puse 10 en riesgo porque... Muy bien. Uy, estás bien pequeñita y haberte atrevido a elegir ese tema que no es fácil. Y aparte, hay que aplaudirle que a veces los versos no tomaba aire y empezaba el otro. O sea, se me hizo lindo. Que... ¿Y la más baja? La más baja fueron ochitos. Pues le puse en afinación, en manejo del escenario. Igual, aún así te puse muy bonitas calificaciones. Gracias. Vamos a ver. La suma de las 10 categorías de Carolina Ross es de... 87. Bien, muy bien, muy alto, ¿eh? ¿Con quién seguimos, Valery? Y aquí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Y aquí. Y aquí, Carolina, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va la flecha? ¿Verdad? Muy bien. La suma de las 10 categorías es de... 61. ¿Cómo te sientes hasta ahora, Valery? Pues ya estando aquí para mí es un reto. Y, pues, todavía me siento feliz. Listo. Eso es. Eso es lo importante. Qué bueno, porque sigue Pepe y Garza. Sigue Ana Bárbara, don. Ana Bárbara. Mi calificación va en pro de tu crecimiento, ¿vale? Yo te puse, sí, un 6 en manejo de escenario y un 9 en afinación, porque eres muy afinada. Muy... Qué bueno. Y tienes que usarlo al máximo, tus... Gracias. Tus virtudes. Quiero ver esas lagrimitas, Valery. Qué abrazo. 73. Ok, muy bien. De nada, mi amor, con mucho amor. Pepe y Garza. La más baja fue un 3. Ah, caray, bueno. ¿Cuál fue? En impacto. Siento que no estabas lista para ese tema. Muy bien. La suma de las 10 categorías de Pepe y Garza es... 53. Ah, está bajón, Pepe. El promedio de Valery es de... 69.8. No está mal, mi amor. Vas muy bien, chiquita. Ahora le toca al pequeñito de Denver, Colorado, Chris Sotelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!